Un lugar para tu familia, con amplios jardines, juegos para tus hijos, food court, paseo de aguas, teatro con espacio para más de 2.000 personas, eventos especiales y mucho más. El Palacio Metropolitano de Bellas Artes es el mejor lugar para disfrutar de tu familia, tus amigos y el arte. Palacio Metropolitano de Bellas Artes, un espacio de cultura para toda la ciudad.